En el marco de la versión número 23 de los premios Pluma de Oro que entrega la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja APB, uno de los reconocimientos especiales fue para el escritor y periodista Alfredo Serrano Zábala, cuyo labor literaria llevó Netflix a su plataforma con el título del Robo del Siglo. Barranca Bermeja significó para mí una ruptura en mi carrera profesional. Yo no hubiera sido el profesional que soy si no hubiese tenido la experiencia de vida, periodística y de fraternidad y confraternidad que me prodigó esta ciudad y sus gentes y esta región. Indudablemente hoy que entro a este escenario a recibir este bonito reconocimiento, medito sobre lo que es Barranca Bermeja y sin lugar a dudas sigue siendo un epicentro de desarrollo de la vida social, no solamente de la región, sino del país. Serrano Zábala habló ampliamente en Enlace Noticias sobre su producción literaria, luego de su paso por Barranca Bermeja donde ejerció el periodismo durante varios años. Yo inicio mi carrera como escritor precisamente aquí en Barranca Bermeja escribiendo sobre un acontecimiento que cubrimos que fue el secuestro del avión de Avianca, del Fokker del avión de Avianca, al cual cubrimos todas sus entregas de secuestrados. Ese libro empecé a escribirlo e infortunadamente se me borró en ese momento todo el archivo y jamás lo recuperé. Posteriormente salgo al exilio hacia Buenos Aires, Argentina y a mi regreso empiezo a escribir libros en Colombia. El primero de ellos fue La Batalla Final de Carlos Castaño con la editorial Oveja Negra. Luego escribo el libro de Las Prepago, también con la editorial Oveja Negra. Posteriormente escribo Así robo el banco, que es el libro famoso que hoy le ha dado la vuelta al mundo con El robo del siglo, que fue el libro que Netflix me compró los derechos para llevarlo a la gran pantalla y fue un suceso afortunadísimo para nosotros. El escritor y periodista cuyo domicilio ahora está en la ciudad de Bogotá recuerda así lo que más extraña de Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, la gente que yo hoy lo decía, en Barranca Bermeja llega una persona de cualquier lugar donde venga, extranjero o nacional y la gente de Barranca Bermeja no permite que esa persona se acueste con hambre o sin abrigo. Eso es una cosa impresionante y como algo curioso le recordaba a una persona que en determinado momento Barranca Bermeja fue considerada la ciudad más peligrosa del mundo y vaya paradoja en un sitio donde nadie daba un peso porque uno viniera a Barranca Bermeja se encuentra la gente de mejor calidad humana que pueda uno encontrar en este país. Merecido, muy merecido el reconocimiento Alfredo Serrano Zábala, un escritor y periodista cuya labor va en permanente ascenso.